¡Vamos! ¡Vamos, Aldara! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Que ya queda un poco! ¡Venga! ¡Vamos, Aldara! ¡Venga, Aldara! Tranquila, relájate, tranquila. Tranquila, venga, muy bien. ¡Vamos, un poquito más! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, que haya una paloma! ¡Venga, vamos, vamos! De cualquier forma, si hay alguna cosa... ¡Venga, Ignacio, que ya está! ¡Vamos, machote! ¡Daniel! 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 ¡Sí! ¡Oh, que me han mojado! ¡Oh, que ya me están mojando!